Música Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y hemos estado durante todos estos últimos programas tratando un tema fundamental en la época del siglo III y IV siglo V como el cristianismo se fue imponiendo en aquella sociedad greco-romana cuál fue la relación, los enfoques, los choques que llevaron al cristianismo a imponerse en todos los estratos sociales de la cultura greco-latina y estamos analizando, profundizando aquellos filósofos que fueron sistemáticos y aquellos emperadores también que se dieron que implementaron la persecución contra los cristianos y estamos analizando la obra contra los cristianos de Porfirio uno de los grandes, que todavía hoy considerado uno de los grandes críticos contra el cristianismo de manera sistemática su argumento central en esta obra es el exclusivismo cristiano y el acontecimiento que constituye la creencia central cristiana la encarnación del salvador del género humano ocurre en un lugar concreto, en un preciso momento histórico esto es Palestina bajo los reinados de Augusto y Tiberio por tanto los cristianos no pueden afirmar que su fe tiene un valor universal ya que por su origen ha habido y hay personas que no han podido ni pueden abrazarla puesto que todos los que vivieron antes del nacimiento de Cristo no le han conocido a Él y por tanto no pueden ser salvados por Él por tanto no pueden los cristianos pretender ser una religión universal eso es lo que sostiene Porfirio y esta objeción que Porfirio aprovechó con toda su fuerza aparece recogida en el fragmento 81 del Contra los Cristianos salvado en una epístola de San Agustín y dice así si Cristo como los cristianos afirman dice que Él es el camino de salvación la gracia y la verdad y ponen exclusivamente en sí mismo la posibilidad de que se conviertan las almas que creen en Él ¿qué ocurrió con los hombres de tantos siglos anteriores a Cristo? entonces estos que existieron antes no son salvados no existe la posibilidad de que puedan salvarse según Él este problema de exclusivismo existe sólo en el caso del cristianismo no en las otras religiones con pretensiones de universalismo como los cultos de Mitra e Isi que se integran sin problema en el eclecticismo predominante de aquella época Porfirio responde con esta objeción al argumento que había desarrollado la apologética cristiana en el sentido de que el judaísmo había sido el precursor del cristianismo esta idea aparece ya en los escritos de San Pablo cuando habla de la responsabilidad moral de quienes no han conocido la ley judaica y del problema de quienes vivieron desde Adán a Moisés también el mártir de Apolojeta Justino hacia la mitad del siglo II había salido al paso a esta objeción diciendo que antes de que Cristo viniera al mundo había ya muchos cristianos es decir, hombres que habían vivido intelectualmente en cristianos de acuerdo con los dictados de la razón y que habían concedido a todo el mundo puesto que de algún modo ellos habían participado de logos de Cristo Jesús logos espermáticos, dirá Justino han participado de la semilla del logo pero los cristianos han participado de la plenitud del logo aquellos lo han conocido mediante semilla en cuanto participación de la verdad es verdad en cuanto que lo que afirman y sostienen es bueno y en cuanto que es bueno y verdadero lo han tomado de la semilla del logo lo que ellos afirmaban con error y con maldad no es, viene de su propio bagaje cultural y de su propio conocimiento no de la semilla del logo por eso dirá él, Justino que había muchos cristianos antes de venir Cristo Jesús y cita a Platón, Aristóteles y a muchos otros pensadores que habían existido antes de Cristo e incluso nos faltan textos cristianos en los que se defiende la idea de que Jesús vino a esta tierra en tiempos de Augusto es decir, en el mejor momento histórico dado que su nacimiento coincidió con el inicio del imperio romano la Pax Romana y entre ellos debe destacarse a Melitón de Sardes quien a finales del siglo II llegó a afirmar en su apología dirigida a Marco Aurelio que el cristianismo trajo paz al mundo y había que atribuir a los cristianos la prosperidad del imperio incluso entre otros como orígenes había desarrollado la teoría de que esa karma que sobrevino para preparar el mundo en orden a la propagación del evangelio el mismo historiador Eusebio a principios del siglo IV opinaba lo mismo en su discurso en cuatro libros sobre la vida de Constantino a propósito de la conversión de éste especulaba que la fe y el dominio del mundo entero era una sola cosa Constantino fue el primero en proclamar que así como Dios extendía su sola soberanía sobre todo el mundo así él mismo como único soberano del mundo romano extendía su autoridad en toda la raza humana con respecto al segundo frente según San Agustín en su obra La Ciudad de Dios Porfirio mantenía que no había encontrado en ninguna creencia India, Cardea, un camino universal pero que ese camino debía de existir aunque él no lo hubiera podido identificar en ningún momento de la historia cuando Porfirio dice esto pasando de acuerdo con la filosofía neoplatónica en una experiencia mística de unión con el Uno Supremo por medio de la cual el alma se libera del mundo material pero no se puede olvidar que ese ideal está abierto solamente a una pequeña élite aquellos que son capaces de hacer una ascesis constante y progresiva mediante el ejercicio de abandonar el cuerpo puesto que el cuerpo retiene al alma y no la deja avanzar en el camino espiritual de ahí su esfuerzo por querer salvar la actualidad de los oráculos extendido por el mundo mediterráneo objetivo que persigue su obra de filosofía de los oráculos tanto él como Cerso abogan por un universalismo es decir un sincretismo una religión que acoja a todas las religiones juntas y haga una mezcolán haga como te mete tantas frutas en una licuadora te mete todo tipo de fruta y luego le da la licuadora y sale un solo jugo una sola cosa él pretendía hacer con las religiones todo una mezcla para que hubiera una sola un sincretismo universal que presenta con dos matices diferentes mientras para Cerso consistía en el mantenimiento del culto a las tradiciones a los dioses paganos que tenían diversas manifestaciones según el país y los pueblos es decir ese universalismo se encuentra ya dentro del politeísmo en cambio para Porfirio el camino universal existe fuera de este es decir fuera de las tradiciones religiosas de las diferentes naciones hasta qué punto esta evolución responde a la tendencia general hacia el universalismo de la cultura de esta época no se puede deducir del conocimiento indirecto que al tenemos de sus ideas no obstante se puede decir que la política del emperador aureano si bien continuaba en la línea de respetar las convicciones de los pueblos conquistado por el imperio siempre presente en la historia de Roma ahora fomentaba el culto al son invictus con la idea de alentar un sincretismo religioso que salvase de algún modo la unidad del imperio ya Caracarla el emperador Caracarla había dado paso decisivo hacia este universalismo concediendo el derecho de ciudadanía a todos los habitantes masculinos del imperio en el año 212 la institución del culto al son invictus como una religión universal por parte de Aureliano es otro importante eslabón en la prehistoria de la doctrina cristiana sobre el imperio forjada por Constantino formulada por Eusebio en el capítulo citado más arriba de su obra Constantino un solo Dios un solo imperio un solo imperador sostenía Eusebio de Cesarea en su obra vamos a seguir profundizando en este tema mis hermanos y mis hermanas no se muevan de su televisor que regresamos Padre de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida el canal de la familia y estamos profundizando con todos ustedes en la obra de Porfirio el contra los cristianos en este ambiente en que en el siglo a finales del siglo III siglo IV se fue de manera sistemática en contra de los cristianos viendo que como el cristiano progresaba y como el cristiano se infiltraba en todas las capas sociales y Porfirio que conocía muy bien el cristianismo se dedicó a la tarea de manera sistemática a contrarrestar la doctrina cristiana por eso en la década del año 270 en la que se aprecia ya este principio sincretista con toda su fuerza de querer que el imperio tuviese una sola religión universal para todo en la que abrigaran todas religiones pues es la postura propia de Porfirio por tanto repercute de nuevo de modo la oposición al exclusivismo del cristiano muy diferente al de Celso ahora se trata no ya de aislar a los cristianos sino de exigirle que si son capaces se acomoden al sincretismo que les rodea según San Agustín con esto pasamos al tercer aspecto de la polémica planteada por Porfirio esta novedad se manifiesta en que ahora apelando a vaticinio de los oráculos paganos concretamente el de Hécate una diosa griega de origen sirio cuyo culto en Asia Menor está atestiguado ya en el siglo séptimo antes de Cristo se está dispuesto a honrar a Jesús como un ser que por su actitud piadosa ha merecido hacerse inmortal y así entrar a formar parte de los dioses que habitan el Olimpo esta concesión que a primera vista parece ser favorable a lo cristiano encierra múltiples trampas en primer lugar no se de ni un milímetro en su postura en su postura crítica sino que refleja simplemente hasta qué extremo está dispuesto Porfirio a llegar con tal de incorporar a su sistema ecléctico todas las formas de ser religiosas además la inmortalidad de que habla Porfirio no es aquella en la que creen los cristianos finalmente se cuida escrupulosamente de trazar una línea divisoria entre Jesús y sus secuaces en efecto el reconocimiento a Jesús está lleno de reticencias de una parte Porfirio asegura que la condena de Jesús por parte del Sanedrín y la autoridad romana habían sido legal dentro de los límites de la tradición religiosa tanto judía como greco romana y de otra el juicio favorable hacia él es pronunciado en la actualidad por un oráculo pagano respetable como el de Hécate este oráculo no acepta la inmortalidad de Jesús en términos cristianos el recurso a él como argumento de autoridad supone por el contrario una negación tácita de la resurrección corporal de Jesucristo la fe en la resurrección entre los griegos se limitaba a la existencia continuada de un alma desprovista de cuerpo a excepción de los estoicos que las rechazaban de plano el oráculo de Hécate acentuaba por tanto la separación del cuerpo de Jesús de su alma en el mundo griego por ejemplo en el oráculo de Delfos sus declaraciones eran muchas veces no siempre un requisito previo para que un ser humano fuera declarado inmortal era el caso de los héroes que por algún servicio especial a la polis legislador o guerrero más adelante por otras razones por ejemplo su piedad o virtud en general con el tiempo también los emperadores a su muerte eran premiados con el don de la inmortalidad por tanto esta declaración de Jesús como una persona extremadamente devota no era inusual pero Porfirio no admite la autoridad de las escrituras cristianas según él están contaminadas inmersas en error en efecto hablan de él no como de un hombre piadoso sino como de un Dios único pero la crítica de Porfirio a los cristianos siempre según San Agustín va a ir más allá porque el mismo oráclote de Écate describe el error en que han incurrido los seguidores de Jesús al pretender realizar un culto exclusivo se convierte en unos insensatos que han recibido el don de ignorar a los dioses por eso aunque su Dios era devoto está al frente de una caterva de locos que niega la existencia de los dioses así los cristianos no se encuentran menos aislados y alejados de la vida oficial religiosa vigente que lo habían estado en el discurso totalizador de Celso pero se le había asignado un lugar en el cosmos religioso por más que sus creencias fueran aberrantes en resumen Porfirio tenía a los cristianos por personas ignorantes e impías sus creencias eran rechazables su repulsa de los dioses intolerable y digna de castigo sin embargo su presencia debía aceptarse como un dato vital su exclusivismo por rechazable que fuera debía admitirse como una realidad de hecho esto no significaba que fuera aceptable porque Porfirio juzgaba ese rechazo de los dioses como erróneo y nocivo solo en ese contexto la locura cristiana expresada en ese exclusivismo religioso había logrado un reconocimiento de existencia dentro del panorama religioso de la época Porfirio aún pervive en algunos autores comenzando por Hanaka que se empeñan en salvar a Porfirio diciendo que fue el primero que distinguió entre Cristo por que sentía una secreta estima y los cristianos Esto no parece ser objetivo porque del conjunto de los fragmentos que conservamos de su obra se puede concluir que cada uno contiene un juicio de valor y que este es desfavorable tanto para uno como para los otros puesto que se traduce en sarcasmo indignación partidismo a favor de la tradición pagana y de la ley establecida la réplica cristiana prueba que la obra de Porfirio era conocida y produjo sus efectos tardó mucho menos que la reacción de orígenes a la obra de Celso y consistió a parte del apocriticón de Macario Magnés un autor del siglo IV del que procede como ya hemos apuntado el mayor número de fragmentos textuales conocidos de Porfirio al menos en tres obras cuya noticia ha llegado hasta nosotros la primera ocurrió a cargo de Metodio obispo de Olimpia probablemente en un solo libro luego vinieron los grandes trabajos de Eusebio de Cesarea en 25 libros y de Apolinar de la Odisea en 30 libros esta sobra que al parecer contenía muchas citas de Porfirio a la manera del contracelso de Orígenes se han perdido en su casi totalidad aparte de esta cadena de reacciones cuyo alcance nos es desconocido la obra de Porfirio tuvo un eco de por sí elocuente a partir de este momento hubo nuevos argumentos que se planteó una y otra vez en las obras de los apologeta cristianos a saber la presunta incoherencia en los relatos evangélicos esta cuestión tuvo presente en alguna de las homilías de San Juan Crisóstomos sobre el Evangelio de San Mateo en la Carta 120 de San Jerónimo y sobre todo en el Tratado de San Agustín de Consensus Evangelitarum en la misma línea fue la literatura de cuestiones que tuvo una gran actualidad en los medios cultos a partir del siglo IV en la que se discutían los problemas difíciles que planteaban la revelación se le tuvo a Porfirio desde el principio como un enemigo de Dios hostis dei un adversario de la verdad veritatis inimicus un maestro un maestro de arte execrable acceleratum artium magister San Agustín al salir al paso de alguna de sus opiniones en la ciudad de Dios le califica de cristianorum acérrimus inimicus aunque no aunque no pasa por alto su grandeza y su profundidad filosófica llegando a decir de él que fue filósofo nobilis magno e gentilion filósofus doctosísimos filósoforum otros juicios sobre Porfirio no son tan respetuosos San Jerónimo los califica de estúpidos calumniador ignorante blasfemo pélfido y si bien no deja de reconocer que el mismo en el mismo pasaje que era inteligente lo cierto es que este hombre que quería ser simple mensajero de la doctrina de Plotino pero en realidad se interesaba más por las cuestiones de ética práctica que por la especulación filosófica fue un fuerte punto de referencia no sólo para la apologética cristiana sino para la historia de la cultura seguiremos profundizando en estos temas mis hermanos mis hermanas en el próximo segmento y hablaremos de uno de los grandes emperadores que luchó contra el cristianismo Juliano el apóstata que el Señor me le bendiga me le corme de su gracia y le transforme de día en día y le transforme de la cultura y le transforme de la cultura